Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Si llamas piche al ser Estamos fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty, modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me quito el pantalón por el bocet, lo saco Tengo un par de retro, me visto bien caco Te gusté en la cama, como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin perro, yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le notice, que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como es la pista en el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las 7 ya tu sabes Vete como a eso de las 5 y pico Hoy de nuevo te voy a ver Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como a Aline Chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis joyas son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Se hizo las nalgas y las tetas Es un marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines de treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me pistea el ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un amor hecho a mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama No tenemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Que sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modélame los panties de Victoria Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Yo gano por más que te tiren los buitres El booty que tiene me tiene pensando Ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trillis Dile que conmigo te moja y quemas los filis Ponte la hili Y corre a treparte encima de la bola a los milis Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me pistea el ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Estoy sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un hotel Que matamos las ganas en el cuarto de un hotel